El mercado de compra y venta de empresas tecnológicas es tan complejo como apasionante, pero muchas veces este movimiento entre las empresas genera nuevos desafíos y hace crecer todavía más la industria. En diciembre de 2013, Google, el gigante de la tecnología mundial, decidió comprar una empresa llamada Boston Dynamics. Hasta entonces se sabía que se trataba de una compañía de ingeniería interesada en los desarrollos relacionados con la robótica. Pero esos desarrollos son muchísimo más interesantes e impactantes de lo que muchos esperaban. Dentro de la empresa, uno se puede encontrar, por ejemplo, con Atlas. Se trata de un robot humanoide bípedo desarrollado con el financiamiento y la supervisión de DARPA, que es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de los Estados Unidos. El robot mide un metro ochenta y está diseñado para una variedad de tareas de búsqueda y rescate. Es por eso que tiene la capacidad de trasladarse no solamente sobre superficies lisas, sino también sobre otras más complejas como, por ejemplo, escombros y piedras. Geeta es otro de los robots que se encuentran dentro de la empresa adquirida por Google. Tiene cuatro patas y está diseñado para poder correr a una velocidad de hasta 45 kilómetros por hora. Geeta es un desarrollo que cuenta con una espalda articulada que se dobla con los pasos, de forma similar a como ocurre con los animales. Y esta es una de las variables que le permiten obtener una mayor velocidad. Al igual que Atlas, Pitman es un robot bípedo, pero que en este caso está diseñado para probar trajes de protección química usados por los militares. Este robot se mueve de forma dinámica, como si fuera una persona real, y simula ser un ser humano dentro del traje, ajustando la temperatura, la humedad y hasta el sudor, para poder tener condiciones de prueba que sean lo más cercanas a la realidad posible. Para el final, dejamos uno de los inventos más antiguos de esta empresa. Se llama Big Dog y fue desarrollado hace ya casi 10 años por Boston Dynamics. Si bien no es de los productos más modernos, sigue siendo verdaderamente impactante. Se trata de un robot cuadrúpedo diseñado para moverse en terrenos irregulares, donde las ruedas no resultan para nada prácticas. La idea es que sirva como vehículo de carga para transportar hasta 150 kilos a una velocidad de más de 6 kilómetros por hora en terrenos difíciles de hasta 35 grados de pendiente. Desde hace años que Google viene cambiando el mundo desde diferentes áreas de conocimiento. En la mayoría de los casos en que adquirió empresas con desarrollos ya realizados, logró potenciar esas herramientas de una manera increíble. Solamente resta esperar para ver qué lugar en el mundo ocuparán estos robots cada día más humanos.